Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente personaje del bestiario. Los profundos, o Deep Ones en inglés, son criaturas creadas por Howard Philip Lovecraft. Aparecieron por primera vez en su novela corta, La Sombra sobre Inchmoth. Eran brillantes y resbaladizos, pero sus espinas dorsales eran escamosas. Sus formas eran vagamente antropoides, mientras que su cabeza era de pez, con prodigiosos ojos grandes y saltones que nunca se cerraban. Al lado del cuello tenían agallas palpitantes y sus largas zarpas poseían membranas interdigitales. Andaban de forma irregular, a veces erguidos y a veces en cuatro patas. Estaba de alguna forma alegre de que no tuviera más de cuatro extremidades. Sus voces, groantes, aullantes, claramente usadas para articular el habla, poseían todos los matices de expresión que le faltaban a sus caras. Los profundos son unas criaturas con forma similar a la humana, pero sus cabezas parecen de pez, con unos grandes ojos sin párpados. Además, tienen agallas en torno al cuello y manos palmeadas que forman zarpas. Son de color gris verdoso, con el vientre blanquecino, y la mayoría tienen la piel resbaladiza y su espalda jorobada está cubierta de escamas. Suelen tener una voz cutural. Los profundos son criaturas anfibias de agua salada, que prefieren vivir en el mar que en la tierra. Tienen una gran esperanza de vida, tanto que se piensa que no pueden morir por envejecimiento. De hecho, los individuos de edad más avanzada se vuelven más grandes y más poderosos, aunque a costa de perder la capacidad de vivir en la tierra. Pese a ser prácticamente inmortales, los profundos sienten la necesidad de reproducirse, pudiendo engendrar descendencia, procreando con humanos. Suelen buscar el contacto con pequeñas poblaciones costeras, a los que ofrecen riquezas a cambio, primero de sacrificios y posteriormente de que se pareen con ellos. Los hijos nacerán humanos, pero al crecer van transformándose progresivamente en profundos, proceso que normalmente culmina al llegar a la mediana edad. Los profundos suelen vivir en ciudades submarinas, siendo su capital, Yantle, situada en el arrecife del diablo, cerca de Innsmouth. Esta metrópolis está gobernada por el padre dragón y la madre Hidra, una suerte de reyes dioses de los profundos que junto con Cthulhu son venerados como una triada. Existen, eso sí, discrepancias sobre si dragón e hidra son realmente seres superiores o simplemente son profundos, increíblemente antiguos y poderosos. Relatos en los que aparecen Obras de Lovecraft La sombra sobre Innsmouth Esta historia es la principal fuente de información sobre los profundos. En ella se revelan las acciones llevadas a cabo por los profundos. En la ciudad costera de Innsmouth Así como su vinculación con la orden esotérica de Dagon En las montañas de la locura En los relieves de las ruinas de Coronamundi Se describe la forma en la que los profundos le arrebataron el dominio del mar a los antiguos. Los antiguos consiguieron esto tras una larga guerra en la que se impusieron al arrebatarles a los antiguos el control sobre los shogots, que pasaron a ser sirvientes de los profundos. Obras de August Derlet El superviviente La historia gira en torno a un cirujano y sus investigaciones sobre la biología de los profundos. En el juego de rol La llamada de Cthulhu Se explica que este hábito se debe a que cuando una ciudad submarina alcanza un cierto tamaño La fertilidad disminuye Pues las hembras empiezan a devorar a sus crías. Legado En la existencia de los profundos se inspira la canción The thing that shall be Del grupo estadounidense Metálica Los profundos aparecen con frecuencia en el cómic Hellboy Siendo uno de sus protagonistas Abe Sapien La película Dagon La secta del mar Presenta a los profundos y a la orden esotérica de Dagon Como sus antagonistas Los profundos aparecen como enemigo en el juego Alone in the Dark En el manga japonés Seinsella Niobe de Deep es un espectro al servicio de Hades que pelea contra el caballero dorado de Tauro En Warcraft 3 aparece una raza llamada Murloc La cual posee las mismas características citadas en la novela de las sombras sobre Ismuth En el juego The Witcher aparece una raza de humanoides subacuáticos llamada los Podianoi Algunos de los cuales adoran a Dagon El DLC del videojuego Bloodborne La última zona es una aldea pesquera en la cual habitan seres morfológicamente parecidos a los peces Muchas gracias por tu tiempo Hasta el próximo personaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!